Una de las características principales de los psicópatas es que cuando hablan de los demás, lo hacen en realidad de sí mismos. Tienden a acusar a los demás de todas las prácticas que realmente están realizando ellos. ¿Y por qué lo hacen? Porque básicamente están ensimismados en su propia egolatría y lo único que son capaces de ver es a sí mismo. Así que lo que hacen normalmente es buscar en los demás sus propios defectos. Así que, y otra característica de aquellos que les siguen, le bailan el juego, es no darse cuenta de ello y seguirles como borregos en su trayectoria, en su dirección, hasta las últimas consecuencias. Característica de la persona que le siguen es precisamente convertir en oportunidad de orgullo los insultos que creen que están recibiendo por parte de los demás y de los que los psicópatas acusan a otros. Y fíjate que tenemos una demostración muy clara en el final de campaña de todas estas conductas, tanto en Pedro Sánchez como en los seguidores del mismo. Seguidores que acabaron poniéndose una camiseta que no es más que la demostración de que pueden mearles en la cara, su presidente les puede mear en la cara y ellos decir que está lloviendo. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a ver todas estas conductas, las vamos a analizar y vamos a extraer conclusión. Venga, vamos allá. La verdad que hemos llegado a ver el mayor ridículo de todos cuando iniciaron a circular una serie de camisetas con la silueta de Pedro Sánchez con el puño izquierdo levantado y la nomenclatura somos zurdas. Y la verdad que me resulta muy extraño por qué somos zurdas y no zurdos. Fíjate cómo el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez ha llegado a fagocitar, a devorar los mismos lemas y las mismas estructuras dialéticas de Podemos cuando Podemos cambió de nombre y llegó a llamarse Unidas Podemos y cuando inició a hablar en femenino en sus campañas electorales. Esa asunción del femenino no es más que la demostración de que Pedro Sánchez ha ido fagocitando, ha ido devorando los conceptos dialécticos de Podemos, absorbiendo prácticamente a Podemos y convirtiéndolo en algo que a día de hoy puede arriesgarse ni siquiera llegar a tener un eurodiputado. Ojalá sea así y que dejemos de una vez de ver a Irene Montero en la política. Sería una gran noticia que Podemos no llegar a siquiera a sacar un escaño para las europeas. Sería la verdad una buena señal, un buen jarabe democrático para un partido que, para unas personas concretamente que a su alrededor han creado un partido para beneficiarse y generando también, haciendo tanto daño a la población, precisamente a las mujeres. Pero vamos a ver una demostración de ese ejemplo de cómo Pedro Sánchez ha ido devorando a Podemos y también a sumar poquito a poco y unificando toda la izquierda alrededor de su figura. Tan es así que esta es la imagen de la camiseta que se ha puesto. Somos zurdas. Y entiendo yo que esta silueta es la silueta precisamente de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que ha llegado a convertir un partido en un plebiscito hacia su persona. Ha tomado realmente una organización política para convertirla en una organización a su servicio y centrada básicamente en su figura como líder máximo. Y que poco a poco ha ido absorbiendo a Podemos y a sumar al electorado de Podemos y sumar. Fíjate cómo por un lado está asumiendo el léxico de Podemos, pero por el otro lado a erigirse como el protagonista de esa declaración de reconocimiento de Palestina, que era algo que reclamaba sumar en campaña electoral para tener visibilidad. Él mismo se apropió de eso para eclipsar a sumar. Esta es una de las camisetas Somos zurdas, que lo vemos también en Alguien Más. Y desde luego esa imagen del puño levantado con una camisa remangada hace referencia a las fotos que vimos de Pedro Sánchez últimamente con esa camiseta vaquera, remangada, donde tenía también una herida en un brazo. Pero es él, prácticamente. Cuando él dice Somos zurdas, él está centrando a todo el partido alrededor de su figura. Y sus electores se lo consienten. Le consienten todo, ¿no? Le consienten todo hasta el punto de gritar Begoña, Begoña, que yo no sé si era Begoña, Begoña en la campaña electoral o era más bien Vergoña, Vergoña. Fíjate. ¡Gracias, Begoña! Hoy... ¿Escucharás? Begoña, Begoña, no sé. Yo escucho más bien Vergoña, Vergoña. En fin, esta es la imagen que tenemos de la famosa camisetas Somos zurdas. Y, bueno, a ver, zurda. Zurdo soy yo, que escribo con la mano izquierda. Quizá tú lo que puedas hacer es gilipollas, que no te darás cuenta de que te estás meando en la cara y crees que está lloviendo. ¿Por qué digo esto? Porque, en el fondo, lo que ha demostrado el electorado del Partido Socialista Obrero Español es estar dispuesto a todo para seguir viendo su líder, incluso a negar la realidad. Lo hemos visto en varios vídeos. Me estáis insultado. Yo, porque el insultado que habláis de Begoña Gómez, me estáis insultado. Está imputado por corrupción. No. De hecho, el juez de Madrid ha respaldado las dirigencias. El juez está imputado. Está imputado por corrupción. El juez, claro. El juez. El juez y el CGPJ. Pero, ¿y el documento que hay firmado? Sí, hay un documento. Begoña Gómez está imputado por corrupción. Bueno, eso te lo has inventado tú. La corrupción está en cada uno de nosotros. O sea, nosotros... O sea, en general... ¿A qué se refiere? ¿A usted? Sí, por ejemplo. ¿Tienes algo concreto? Porque si tienes algo concreto... Sí. Un autojudicial donde parece una buena imputada. Una mierda como el sombrero, un picador. Y esto es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando un psicópata se acerca a ti, te lo quita todo, hasta tu propia dignidad, devorándote. Y si no lo crees, el mismo Pedro Sánchez te lo dice. Pero claro, como él nunca habla directamente de sí mismo, para hablar de sí mismo tiene que culpar a otros. Y fíjate... Una vez que desbarró de nuevo, porque es otra de las cosas que le pasa al señor Frijó. Siempre que llega a la campaña electoral, le dan arranques de sinceridad. Y entonces dice que ellos aspiran a empatar, que ellos lo que quieren es llegar a acuerdos con el Vox europeo, como están haciendo aquí en España. Pero no me quiero ir por las ramas. Señor Frijó, no hay una ultraderecha buena y una ultraderecha mala. Hay una ultraderecha mala y hay una derecha aún peor que mala, que pacta con la ultraderecha como es el Partido Popular del señor Frijó. Y a esos dos los vamos a ganar el próximo 9 de junio. Y lo que no se da cuenta, la derecha española, es que cuando tú pactas con la ultraderecha acabas devorada por la ultraderecha. Así es. Cuando acabas pactando con un psicópata, te acabará devorando sin que te des cuenta. Y si no, pregúntaselo a Podemos y a Sumar. Esta noche lo verás en los resultados electorales. Con esto de todo, si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede ser interesante para otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos hablando de la actualidad, utilizando a los políticos como modelos para ver, a través de su comportamiento, qué aspectos podemos llevarnos a nuestra vida que nos pueden ayudar y protegernos. Ayudarnos a protegernos, precisamente, en contra de las malas intenciones de personas que giran a nuestro alrededor. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!